La Calma de la Colonia Silva, una comunidad ubicada en el Valle de Mexicali, fue interrumpida por un ataque armado perpetrado durante la madrugada de este jueves 24 de junio, cuando criminales con fusiles de asalto, descargaron más de 300 proyectiles en contra de un domicilio donde pernoctaba una familia. Pese a lo agresivo del ataque, solo un joven de 25 años de edad resultó lesionado, pero sin necesidad de recibir atención médica, según declararon las autoridades. Los hechos ocurrieron alrededor de las 3 de la mañana en dicha comunidad rural, donde tripulantes de dos vehículos tipo pick-up, modelo reciente, arribaron y descargaron sus armas de fuego desde el exterior del domicilio. Los criminales llevaban consigo armas largas, aparentemente G3, A-47 y R-15, las cuales dispararon sin contemplaciones contra la vivienda, causando daños en la estructura y en un automóvil estacionado dentro del patio. Agentes municipales fueron alertados y se movilizaron a la escena, pero no lograron dar con los responsables, por lo que se limitaron a entrevistar a los residentes del domicilio, tres menores de edad y dos adultos, de los cuales uno de nombre Daniel Ruiz Campos de 25 años de edad, resultó herido por un proyectil que le impactó en el estómago. Al trabajar en la escena del crimen descubrieron que el ataque fue perpetrado por varios tiradores, los cuales descargaron sus armas y contemplación, dejando en el piso más de 300 casquillos percutidos a las afueras de la vivienda. Hasta el momento se desconoce la identidad de los agresores ni los motivos por los que se perpetró el crimen.